Música ¿Vale? ¿Vale? Venga, necesitamos espacio en la puerta, ¿vale? El capatache tiene que ver desde lejos. Hacemos un pasillo. Silencio. 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 Enciérgala adelante. Bueno. Ojo, costela. Costela abajo, costela abajo. Poyámonos de frente. Poyámonos por arriba. Poyámonos de frente. Bueno. Venga, en la carreta. Enciérgala adelante. Silencio. Enciérgala adelante. ¡Vamos! Vamos a hacer adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! Enciérgala adelante. ¡Vamos adelante! Y en adelante. ¡Poyámonos de frente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ya estamos ahí. ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias, señor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Una poquito para atrás. Un pasito para atrás. Bueno. Llamar a la derecha a la... Vamos a poder ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!